¡Hola! Bienvenidos a su canal Dibújame Un. En este video les voy a mostrar como se realiza el dibujo de número 17 y número 18, así es los androides de Dragon Ball Z. Comenzamos y el primer paso a realizar será dividir mi hoja en cuatro partes iguales. Ahora sobre nuestra línea horizontal marcaré dos puntos, cada uno tiene centímetro y medio de distancia de nuestra línea vertical. A partir de esos puntos con dos líneas inclinadas formaré los laterales del rostro. Con dos líneas inclinadas hacia abajo cerraremos el mentón. El punto donde se unen tiene más o menos la misma distancia que los otros puntos. Ahora trazaré dos líneas horizontales que me ayudarán a ubicar los ojos. Los ojos de los androides 17 y 18 son muy sencillos, solamente debes dibujar un romboide. Nuestros personajes son gemelos, así que lo que dibujemos del lado derecho se repetirá del lado izquierdo con ligeras variaciones. Ya con la forma de los ojos ubicadas puedo dibujar la nariz. Como verás esta no se encuentra sobre nuestra línea vertical pero sí muy cerca. Y debajo de la nariz muy pegada estará la boca. Y le agregaremos unas líneas de expresión a un lado y debajo de ella. Ahora pasaré a detallar más a fondo esos ojos. Para acentuar la feminidad de número 18 le marcaremos el párpado sobre el ojo. Y sobre de estos dibujaremos una ceja muy fina que adelgazará conforme subimos. Y dentro de la zona blanca dibujaremos el iris y la pupila con este medio círculo. Pasamos al ojo de número 17. Este será un poco más sencillo. Dentro de la zona blanca dibujaré el iris y la pupila tratando que sea semejante al de número 18. Sobre del ojo dibujaré la ceja de 17. Esta es todo lo contrario a la de su hermana ya que se hará más ancha conforme vamos subiendo. Me parece que la nariz está un poco pequeña. Voy a hacerla más grande y voy a correrla hacia el lado de 18. Ya de paso subiré un poco más la boca y la haré paralela a nuestra línea horizontal. Antes de terminar con 17 le daré un gesto de confianza a su rostro. Para terminar con los ojos de nuestros personajes le agregaré las pestañas a número 18. Para ubicar la frente de nuestros personajes dibujaré dos líneas más sobre nuestras primeras dos líneas inclinadas. No olvides que los androides son frentones así que esta será bastante amplia. Y con una línea casi horizontal cerraremos la frente. Ahora comenzaré a dibujar el cabello de número 18. Este no es muy largo, les llega hasta los hombros pero sí les cubre una parte del rostro y las orejas completas. En el caso de 18 ella trae la línea en la cabeza a un lado y número 17 trae la línea en la cabeza justo en medio. Por lo que la dirección de las líneas en su cabello o las raíces no serán iguales. Desde mi punto de vista estos personajes tienen el cabello más sencillo de todo Dragon Ball. Ya que para la parte superior únicamente debe seguir el contorno de su cabeza y de ahí en adelante el cabello obedecerá a la gravedad. Y ya que para la parte superior únicamente debe seguir el contorno de su cabeza. De nuestros personajes comenzaré a dibujar el cuerpo y de las esquinas del mentón saldrá el cuello de número 17. Y el cuello de número 18 será un poco más angosto. Este se encontrará con la solapa del chaleco de mezclilla que lleva puesto. También suele llevarlo abierto así que dejaremos un espacio para que luzca su camiseta. 18 es una chica así que los músculos del cuello y el pecho no serán muy marcados. Y en la esquina de la solapa dibujaremos la sección del chaleco donde sale el brazo de número 18. Como notarás este tiene la orilla como si estuviese rota. Esta línea de aquí marcará en donde se encuentra el bolsillo del chaleco. Pero antes ubicaré los botones de la prenda. Estos son solo cuatro y guardan bastante distancia entre ellos. Ahora sí pasaré a ubicar el bolsillo del que les hablé anteriormente. El chaleco de 18 no es muy largo así que a una distancia muy cerca del bolsillo lo cerraremos. A este nivel o altura también ubicaremos el cinturón que lleva en la cintura. La hebilla para dicho cinturón será redonda y muy sencilla. A nivel donde se cruzan el cinturón y el chaleco comenzaremos a dibujar la falda de 18. A esta le agregaremos unos quiebres o arrugas y también a su camiseta. Y siguiendo la línea que va del cuello hacia el hombro dibujaremos su brazo extendido. Antes de pasar al cuerpo de número 17 trazaré unas cuantas líneas en el cabello de ambos. Ahora le daré forma al pañuelo que lleva en el cuello. Este al igual que su cabello estará ondeando en el aire. Ya con la referencia del cinturón de número 18 ubicaré el cinturón de 17. El tamaño de la hebilla y el grosor del cinturón serán ligeramente más grandes. Desde este punto nos será más fácil ubicar hacia arriba la camiseta de número 17 y hacia abajo los pantalones. No podemos olvidar el símbolo de la patrulla roja en el pecho de número 17. Los hombros de número 17 al ser varón serán más anchos que los de 18. Al nivel de la cintura terminaremos la manga de la primera camiseta del androide. De ahí en adelante continuaremos con el brazo extendido como hicimos con número 18. Ahora corregiré las arrugas o quiebres en las mangas de las camisetas porque no me convencían. Y casi se me olvida los extremos del pañuelo que lleva atados detrás del cuello. Y ya que estoy aquí también cambiaré las arrugas o quiebres del mismo. También le agregaré este cinturón que es parte de la pistolera. Y así nuestro dibujo está listo para ser remarcado. Para las zonas más pequeñas o intrincadas utilizaré un estilógrafo con punta 0.05 y 0.1. Y para las zonas restantes utilizaré un estilógrafo de punta 0.2 y 0.4. Y casi se me pasa que número 18 lleva las mangas de la camiseta a rayas. Para terminar con el remarcado trazaré una línea por el medio de los personajes. Con la ayuda de una goma borraré los trazos al lápiz. Nuestro dibujo está listo para ser iluminado. Y el color base para toda la piel de número 18 será un marcador skin white o piel blanca. Para las sombras o zonas oscuras en la piel estoy utilizando un marcador casi beige. Para su camiseta estoy utilizando un marcador gris cálido. Y para las sombras o zonas oscuras estoy utilizando un marcador gris cálido de un tono más oscuro. Volveré a pasar el marcador gris cálido de un tono más claro para que los grises se difuminen. Para las mangas rayadas de número 18 estoy utilizando un marcador pale baby blue. Y profundizaré más en las zonas oscuras con la ayuda de un marcador gris azulado de un tono muy claro. Para el chaleco y la falda de número 18 estoy utilizando un marcador azul celeste. Para las zonas oscuras de estos últimos estoy utilizando un marcador azul real. Volveré a pasar nuevamente el marcador azul celeste para que los azules se difuminen. Para la hebilla del cinturón estoy utilizando un marcador amarillo pastel. Profundizaré en esta con la ayuda de un marcador amarillo melón. Para el cinturón estoy utilizando un marcador rose beige. Y profundizaré en este con la ayuda de un marcador marrón ladrillo. Para el cabello de número 18 estoy utilizando este marcador amarillo muy pálido. También lo utilizaré para la ceja. Profundizaré en el cabello de número 18 con la ayuda de un marcador amarillo pastel. En los ojos estoy utilizando un marcador azul escarcha. Para la pupila estoy utilizando un marcador negro. Volveré a pasar el marcador casi beige en la piel de número 18 para profundizar en ciertas zonas. Llegó el turno para número 17 y el color base para toda la piel será un durazno pastel. Profundizaré en la piel de número 17 con la ayuda de un marcador rosa salmón. Daré mayor profundidad en ciertas zonas con la ayuda de un marcador arena. En el pañuelo de número 17 estoy utilizando un marcador vermilion francés. Para el sombreado del pañuelo estoy utilizando un marcador rojo vívido. Volveré a pasar el marcador vermilion francés para que los rojos se difuminen. Y daré mayor profundidad en ciertas zonas con la ayuda de un marcador rojo oscuro o profundo. Con el marcador rojo vívido pintaré el logo de la patrulla roja. Para la camiseta de número 17 estoy utilizando los mismos marcadores que usé en la de número 18. Después de terminar el sombreado volveré a pasar el marcador gris cálido de un tono más claro para que los grises se difuminen. Para el sombreado de la manga larga de número 17 estoy utilizando un marcador pale baby blue. Y daré mayor profundidad con la ayuda de un marcador gris azulado de un tono muy claro. Para los pantalones del androide estoy utilizando los mismos marcadores que usé en la falda y en el chaleco de número 18. Para la pistolera estoy utilizando un marcador terracota. Y le daré detalles con la ayuda de un marcador rose beige. Y para el cinturón restante utilizaré los mismos marcadores que usé en el de número 18. Repetiré los marcadores de la hebilla de número 18 en la del androide 17. Casi se me olvida el extremo del pañuelo que está detrás de él. Para las zonas más iluminadas en el cabello de número 17 estoy utilizando un marcador gris azulado de un tono claro. Profundizaré en esas zonas con la ayuda de un marcador del mismo color pero un tono más oscuro. Y volveré a pasar el marcador de tono más claro para que los grises se difuminen. Para la zona restante del cabello utilizaré un marcador negro. También utilizaré este marcador para la ceja y la pupila. Y para el iris utilizaré el marcador azul escarcha. Casi olvido el cabello que va detrás del cuello. Ahora profundizaré más en ciertas zonas con la ayuda de un color de madera negro. Con un color de madera gris claro profundizaré en las mangas de 17 y 18. Con el color de madera negro también profundizaré en el pañuelo de 17. Con un color de madera terracota le daré mayor profundidad al cabello de 18. También con un color de madera café oscuro profundizaré en la piel de 17. Hemos iluminado a ambos personajes pero el dibujo no ha terminado. Ahora le realizaré un fondo muy sencillo al dibujo. Para esto lo primero a realizar será un marco. Ahora dibujaré unas estructuras muy básicas. Serán los edificios de una ciudad. Con la ayuda de un marcador azul celeste iluminaré todo el cielo. Como notarás no he remarcado los edificios con ningún estilógrafo. Esto es para darle un efecto de lejanía o distancia. Con la ayuda de un lápiz comenzaré a dibujar nubes de humo. Estas las difuminaré con la ayuda de una servilleta. Y daré mayor profundidad en esas nubes con la ayuda de un color de madera negro. Ya con las nubes de humo terminadas puedo comenzar a iluminar la ciudad. Para ello iré iluminando edificio por edificio. Comenzando con el color base y oscureciendo con ciertos colores. Y como siempre apoyándome del color negro de madera para profundizar aún más. ¡Gracias! 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 Para los últimos escombros realizaré el mismo proceso que en los edificios. Pero a diferencia de los anteriores sí remarcaré las líneas base de estos. Lo cual realizaré con la ayuda de un color de madera negro. Como notarás al remarcar las líneas base se obtiene el efecto de cercanía en el objeto. Y así es como queda el trabajo final. Si el video te ha gustado y quieres ver más como este suscríbete y regálame un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!